La gente está loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente. La gente está loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente. La gente está loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente La gente anda loca por ahí, todo el mundo se alborota Cuando vean lo que traigo aquí, verás que se vuelven locas La gente está loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente Todas las chicas preguntan cuando ves que todo lo toca Porque mi música le cae bien, mi música me vuelve loca La gente está loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente Esto no es el mambo fight, esta sí que choca, si tú quieres pruébalo y verás que te alborota La gente está loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente Muévete un poquito más, taladera loca en la boca, pégate un poquito a mí y verás como te toca La gente está loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente Muévete un poquito y ya verás y verás que te sopoca Vamos pa' la oscuridad, por mar, toca, toca La gente está loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente La gente está loca, loca de la cosa La gente está loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente La gente está loca, loca de la cosa De la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente La gente se ha vuelto loca, eh Loca de la cosa Este ritmo es diferente La cosa de la gente Ay, mira, mira, mira como baila Rosa Loca de la cosa Esto sí que te sofoca La cosa de la gente Caballero, mira que la gente goza, eh Loca de la cosa Se ha puesto bueno el ambiente La cosa de la gente La gente está loca, loca de la cosa De la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente La gente está loca, loca de la cosa